Como están que te gustan, aquí con mi video, hoy veo para el canal esta vez No es un video en si, solo les voy a avisar de que Ya regresé No había ido a ningún lado, pero no tenía con que grabar, ahora ya tengo Entonces, hoy hay video, hoy en la noche voy a tratar de subir el video De la última noche de Five Nights at Freddy's Yo sé que ya estuve mucho con este tema, por eso ya me pasé la noche 6 Y ahorita ya vamos directo con la custom night, ya es la noche 7, ya todo eso Porque la noche 6 directamente en cama nunca me salió Así que pues nada, nos vemos en el próximo video Muy cerca